Hola, muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo lanzacohetes en Spyro The Dragon. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que jugar en el nivel Aldea Fortificada del mundo Tierra de los Creadores de Bestias y encender los 3 fuegos artificiales en menos de 15 segundos de diferencia. Creadores de Bestias Creadores de Bestias Creadores de Bestias